Como dicen Believers o Directioners, las fans de Justin Bieber de One Direction, que podría llamarse Brookie Liners o Brookie Liners, una cosa así. Bueno, espérame, explíqueme bien, déjeme bien establecido esto. No es el líder de la banda. Pero integra la banda. No, es el modelo del video, pero que ya se está metiendo... Solo en este video. Solo en este video. Él no está con los vampos llamados. No canta, no, no, no. Él no canta, pero está haciendo ahí unos coritos como que canta. Y está haciendo unos coritos como que canta. Como que canta, exacto. La historia está protagonizada por él. Ya se está metiendo un modelo también, todo esto y demás. Así que siendo hijo de una fashionista como Victoria Beckham y una celebridad como David, que dicen que nunca jugó muy bien, pero que se volvió famoso por, no sé, por casarse con una Spice Girl, tal vez, no sé. Pero él ya está haciendo lo suyo. Y para terminar, hoy platicamos de la extraña subida de peso de Vin Diesel. ¡Ay, se los está noventando! Lo reing me dijo, mira qué le pasó a Vin Diesel. Y yo, no sé, no me he hablado últimamente. Le dije, no podía con esas cosas. Sinceramente, no entendemos. Es que si hay una gran diferencia... Es que yo creo que no subió, es más, bajó. ¿Ah? Bajó masa muscular. Bajó masa muscular, sí. Subió porcentaje de grasa. Y subió sirimba, mucha gente. Y una sirimba. Sí, o sea, yo digo que esa barriga no tiene excusa de Vin Diesel. El curioso del caso es que es portada de Men's Fitness del mes de octubre, con una figura espectacular, como siempre. Ahí está la portada, miren. Que obviamente, esas fotos se las tomaron muchísimo antes, tal vez unos seis meses antes. Exactamente. Gracias, huesos. Ahí está, miren, o sea, la cinturita, ya sabes, nada. Mira los brazos. Para que en la fotografía se... Ahora están todos aguados. Debe tener un pequeño retoque en la foto, pero de todas maneras, siempre es una persona de físico. No, y lo vimos en la película igual, muy tonificado, y ahora está todo foco. Está anunciando que hay Rápido y Furioso 8, o sea, que tiene que estar en forma para la película, pero se dice también que para una nueva película distinta, Rápido y Furioso, logró este peso, este... Yo lo veo un poquito, pero no lo veo realmente que sea una cuestión de la verdad. No, terrible no, pero para él que ha promovido tanto su cuerpo, su cuerpo, su cuerpo, llama la atención. No está acostumbrado. Llama la atención, porque sí, que sí, ese pectoral, o sea, antes y después, sí está como... Vin Diesel, te queremos de vuelta. Lorraine, ya superalo, porque de plano... Mira, esa gente también en dos meses se ponen como estaba. Sí, eso es verdad. Un entrenador personal y demás. Bueno, gracias. El mundo del espectáculo, ¿dónde vamos hoy? Bueno, yo tengo que recomendarles Fresh, y definitivamente este lugar que es muy, 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 muy rico. Fresh es una franquicia canadiense con su lema Eat and Energize. Una nueva opción de comida rápida, totalmente saludable, donde pueden encontrar opciones para todo tipo de paladar. Para los que son vegetarianos, para los que son veganos, para los que necesitan cosas que sean gluten free, sin lactosa, u opciones paleo. Los platos que ustedes pueden encontrar son bowls, wraps, burritos, ensaladas, muris, jugos, y están ubicados en el centro comercial Majadas 11, local 1, en la planta baja. Y también en el centro comercial La Noria, zona 14, área de Boca. Próximamente también van a estar en Cardales de Cayalá. Y ahora hay una gran promoción. Por un consumo mínimo de 100 quetzales, participes en la rifa de un viaje a Orlando para cuatro personas. Incluye boleto aéreo y también incluye la estadía para las cuatro personas. Ya probaron. Buenísimo. Aplica en consumidores de Majadas 11. O sea, adicta los smoothies de Fresh. Yo a las sopas. Las sopas, señoras y señores. Esas sopas, de hecho, ni en mi refrigerador adicta hay dos sopas porque las compro y me las llevo porque duran un montón de días. Pero aparte, Ricardo, es un litro de sopa. Es un litro. Son unas cosas. Los smoothies también son muy ricos. Así que vayan a Fresh y es comida súper y realmente se sienten los vegetales. En serio, ¿eh? Fresh. Los guillentes, las arberjas, todo, todo como que uno que recién está ahí preparado. La zanahoria, el pollito que le agregan a uno es muy rico. Aparte, el ambiente de Majadas 11. Yo un día me fui a meter ahí en una tarde a almorzar. Que no había almorzado, me senté en unas sillas de cuero como bici. Y tienen una bicicleta. Y tienen una bicicleta también. Porque compras tus cosas y te vas ahí en ese como lounge. Pero me encanta porque ya tienen establecidas ciertas sopas, pero pues llegan también. Yo llegué con mis gustos. Pues quitarle el pollo y ponerle un poquito más de, no sé, ponerle un poquito más de alga. Y también si le pedís una recomendación. Las ensaladas son ricas. Las ensaladas son buenísimas también, chicos. Así que, felicitaciones. Muy buena recomendación, Fresh. Bueno, nos vamos a la pausa. En un ratito continuamos. 8 con 38 minutos. A partir de las 9 y 20 más o menos vamos a lanzar un resumen de lo que pasó ayer en el Más Día Feliz. Agradeciendo nuevamente a todos ustedes su colaboración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!